Selena Gomez sorprendió en el alfombra roja del estreno de la película de su amiga Nicola Page con un nuevo look que generó opiniones encontradas entre sus seguidores. La actriz y cantante optó por un conjunto elegante y chic, luciendo un pantalón negro con corse blanco strapless y un blazer negro, combinado con un cabello largo con un estilo de corte mariposa con flequillo cortina y un tono cobrizo. Aunque muchos elogiaron su apariencia, algunos expresaron críticas crueles, argumentando que el look no le favorecía y la hacía lucir más vieja. Sin embargo, Selena Gomez parecía estar feliz con su nuevo estilo, que podría ser un cambio temporal debido a sus compromisos profesionales, incluyendo las grabaciones y fotos promocionales para la película que protagonizará sobre la vida del artista Linda Ronstadt. A pesar de las opiniones divididas, Selena Gomez continúa destacando como una figura influyente en la industria del entretenimiento, demostrando su versatilidad y capacidad para experimentar con su imagen. Sin duda, su nuevo look no pasó desapercibido y generó gran interés entre sus seguidores y entre la comunidad de la moda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!